Nos encontramos en el Ojo de Dios, Mocoa, Putumayo, con ecoturismo putumayo. Si vemos, la vegetación espesa de la selva amazónica, una cascada que entra por un óvalo, altura de 35 metros, y sagos cristalinas, en medio de los puñascos. Los agujeros que los animales, no es cascada. ¡Suscríbete al canal! Gracias.